No estoy pegado pero se nos va a dar, lo juro por Dios, lo juro por mamá Aquel que falló me lo puede mamar, aquel que aguanto siempre lo voy a amar Piqueto de mar, el tiempo de dinero no lo voy a gastar Piqueto en brutal, guapo pa' la foto lo vamos a lograr No estoy pegado pero se nos va a dar, lo juro por Dios, lo juro por mamá Aquel que falló me lo puede mamar, aquel que aguanto siempre lo voy a amar Piqueto de mar, el tiempo de dinero no lo voy a gastar Piqueto en brutal, guapo pa' la foto lo vamos a lograr Lo vamos a lograr porque lo luché, venga hoy en la sombra como chuché La rata del grupo la deseché, represento a Valencia me creo che Y atrás noche, fui sin caché, y ahora todos mis sueños ya los taché No me agaché, subió el caché, hasta con los míos me emborraché Y esa puta vacilando, hablando de los que están ganando, pero no hablando de los que se mamá Yo sigo con toda mi banda, no sé de qué están hablando, ya cumplí todo sin estar pegado Me miro igual, gracias a ellos por todos los pasados Me miro igual, estamos felices sin estar pegado Todas las de mil, ya hablo de mí, todo lo que cuento, yo lo viví Todas las de cuentos, hermano green, tu talento alento, le falta sprint Y mamá, lo siento por todos los lamentos que me dio la vida que dejí Te haré 500 y un apartamento con vistazo al mar y nací No estoy pegado pero se nos va a dar Lo juro por Dios, lo juro por mamá Aquel que falló me lo puede mamar Aquel que aguanto siempre lo voy a amar Pigueto de mar El tiempo de dinero no lo voy a gastar Pigueto de mar Guapo pa' la foto lo vamos a lograr No estoy pegado pero se nos va a dar Lo juro por Dios, lo juro por mamá Aquel que falló me lo puede mamar Aquel que aguanto siempre lo voy a amar Pigueto de mar El tiempo de dinero no lo voy a gastar Piqueto en brutal Guapo pa' la foto lo vamos a lograr El dinero no te cambia Cambia la visión que tienen las personas sobre ti Por eso no lo hacemos por el dinero Esto es por amor, por la familia Por lo mío, por respeto El dinero nunca va a cambiar algo puro Gracias